Yeah, Papi Willow, Gil de Producer, esto es pa' ti fanática fiel. No sé, pero me llamaste la atención, una niña bonita cantando mi canción. Te veía simpática, y a la vez romántica, y es que yo quiero hacerte el amor. Aunque sea mi fanática, de mí no pienses mal, solo te quiero hablar. No hay diferencia en nuestra manera de pensar. Aunque sea fanática, eso no debe importar, porque un altista también se puede enamorar. Aunque sea fanática, eso no debe importar. Porque un altista también se puede enamorar. Y aunque tú me veas diferente dentro de tu mente, no significa que no soy como la gente. Al igual que tú, yo no soy inocente, pero como canto, pues son otros 20. Y me enamoro como tú te enamoras, y me ilusiono como tú te ilusionas. No hay diferencia entre nuestros deseos, pero qué pasaría, si es sola yo te veo. Aunque sea fanática, eso no debe importar. Porque un altista también se puede enamorar. Aunque sea fanática, eso no debe importar. Porque un altista también se puede enamorar. Tú solo dime qué quieres hacer, yo solo te quiero complacer. Una noche de sexo y placer, yo soy artista y ella es fanática fiel. De esa niña bonita, yo soy su inspiración. Soy el chamaquito que le robó el corazón, la que se sabe mi canción. La niña que guarda fotos mía en su habitación. Y pelea, por mí hace lo que sea. Háblate mal de su altista, papito, güey, ya te rompea. Y pelea, por mí hace lo que sea. Háblate mal de su altista, papito, güey, ya te rompea. No sé, pero me llamaste la atención. Una niña bonita, cantando mi canción. Te veía simpática, ya la ves romántica. Y es que yo quiero hacerte el amor, aunque sea mi fanática. De mí no pienses mal, solo te quiero hablar. No hay diferencia en otra manera de pensar. Aunque sea fanática, eso no debe importar. Porque un artista también se puede enamorar. Aunque sea fanática, eso no debe importar. Porque un artista también se puede enamorar.